Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva entrega de Sembrando al Amanecer a primera hora. En el primer día de la semana en donde vamos a comenzar a recorrer lo que sucede en el sector más dinámico de la economía nacional. Segundo semestre, mucha actividad y todo se prepara ya para lo que puede llegar a suceder con la campaña de la gruesa y además también las empresas, las instituciones, las asociaciones están trabajando para las actividades del año 2018. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla. Nos siguen en las redes sociales en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Les decíamos hace algunos días que se presentó un libro con la vida de Don Humberto Volando, un pionero y referente en las entidades agropecuarias, precisamente en la Federación Agraria Argentina. Dialogamos ahora con Mario González, quien es el presidente justamente de la Fundación Humberto Volando en el día que se hizo la presentación del libro y esto nos decía. Una noche muy especial que tiene que ver con la presentación de este libro que marca un poco la historia de lo que ha representado Humberto para todos los federados. Sí, la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que vino realmente, que tiene en sus recuerdos la figura de un hombre como fue Don Humberto Volando, que la hemos rescatado para la historia desde la Fundación, que tenemos la Fundación Humberto Volando, y bueno, donde hemos podido recopilar a través de dos autores, dos historiadores, un poco el pensamiento de Don Humberto y poder mostrar, digamos, en estas épocas tan difíciles la calidad del dirigente, ¿no es cierto? Por eso decimos que es Don Humberto Volando el líder agrario. ¿Por qué el líder? Porque realmente marcó una época en donde había confrontaciones pero había propuestas. O sea, no era la confrontación porque sí, sino que realmente poder dejar un mensaje de qué otras cosas nuevas se podían hacer sin necesidad de la pelea. Bueno, eso fue Don Humberto. Sin lugar a dudas, hoy uno ve condiciones que a lo mejor deben ser normales en un ser humano pero que realmente se hacen excepcionales cuando ve la honestidad, la honradez, realmente el compromiso con el país más allá de los colores políticos porque Don Humberto pudo estar con todos los gobiernos, con firmeza y realmente con propuestas. Entonces, para nosotros hoy poder haber presentado este libro, realmente que es una reseña del pensamiento de Don Humberto Volando, realmente para nosotros es muy importante y muy importante por la afluencia de gente que hemos tenido. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Agricultura de precisión, el curso, el evento más importante de América Latina se desarrolló en el INTA de Manfredi. En este caso visitamos el stand de la gente de Tecmatic que tenía las siguientes novedades para ofrecer al mercado argentino. Acá en el INTA de Manfredi siempre se expone la tecnología de punta, todo lo que es en la agricultura de precisión, así que es una cita obligada para todos los que estamos en este tema. Bueno, y Tecmatic, por lo que tengo entendido, también está trabajando en nuevos desarrollos, ¿no? Sí, claro. Nosotros venimos fabricando ya hace 5 años nuestros embragues para corte por sección, los embragues para el azaidril y ahora estamos empezando a fabricar, estamos desarrollando la línea de embragues para corte surco a surco. Es algo que en el mercado se venía pidiendo mucho, las alternativas que hay son muy pocas y la verdad que encontramos ahí un producto que está andando muy, muy bien. ¿Y esto lo están requiriendo los productores en este momento? Los productores tienen una gran necesidad de eso por el ahorro en semillas que te produce y por el mejoramiento en el rinde, porque cuando sobreplantamos, sobre todo en maíz, cuando sobreplantás las plantas, el rinde que te va a dar es mucho menor y el ahorro en semillas es notorio, el equipo se paga solo en una campaña. Todas las máquinas aidril en el mercado salen con embragues nuestros, los embragues positivos, que son los de este tipo, en donde le damos electricidad para que funcionen y quitamos electricidad para que dejen de funcionar, a diferencia de los embragues para corte por surco que sin electricidad funcionan y cuando le damos electricidad dejan de funcionar, dejan de sembrar. Estos embragues los usan todos los fabricantes de máquinas aidril, salen con nuestros embragues para corte directamente de la rueda de mando. La verdad que venimos muy bien, venimos muy bien, gracias a los fabricantes de máquinas que están teniendo un año muy bueno, lo veo reflejado en la cantidad de embragues que nosotros les estamos proveyendo. El sistema intacta es un hito para la agricultura y viene generando cambios inesperados en el mercado. Un salto tecnológico que te invita a seguir siendo parte activa del cambio y mirar al futuro con nuevas posibilidades y mejores recursos. Ver más allá. Ir más allá. La información técnica ahora que viene de la mano, como siempre, de los técnicos que trabajan en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Personalmente creo que ha sido una campaña de las más complicadas de los últimos 20 años. Y no solo para la provincia de Entre Ríos, sino que la lectura de la información de otras regiones del país, regiones trigueras típicas como es el sudeste de Buenos Aires, Santa Fe, el norte de Buenos Aires y Córdoba, hablan de la misma problemática. La diferencia con el sur de Buenos Aires es que tanto el norte de Santa Fe como Entre Ríos y el centro de Santa Fe, los materiales, las variedades de trigo han estado realmente sometidas a condiciones muy favorables para las enfermedades. Si partimos de un año o de un otoño sumamente cálido, al igual que el invierno, con escasas heladas, con presencia de gran cantidad de trigos voluntarios, vulgarmente llamados trigos huachos, que son fuente de inóculo para los trigos cultivados, así también como un aumento en los cultivos de cobertura, que es una tecnología que realmente es de muy buena inclusión dentro del manejo de nuestro suelo, ya sea por la incorporación de materia orgánica, el control de malezas y otras virtudes que tiene el uso del cultivo de coberturas, ha hecho que junto al clima, las enfermedades hayan aparecido 40 días antes que en el ciclo o en la campaña 2016. Eso es gravísimo porque ha tocado a los cultivos de trigo en una etapa de realmente de macollaje, a fines de macollaje, cuando nuestros trigos comenzaban a encañar, ya tenían niveles altos de roya, ya sea roya amarilla o también llamada roya estriada, o roya de la hoja o roya anaranjada, y realmente las condiciones eran tan conductivas que en poco tiempo, las variedades sembradas en Entre Ríos, que son de alta producción, también se caracterizan por una alta susceptibilidad a las rollas, a mancha amarilla y también a fusariosis. De esta manera, muy tempranamente se tuvo que recurrir al control químico, que es una técnica suplementaria de lo que es, o lo que pretendemos que se utilice en toda el área triguera argentina, variedades resistentes o moderadamente resistentes, de manera tal que no deban ser controladas las enfermedades químicamente por su bajo nivel, o bien que no requieran de dos aplicaciones, de manera tal de colaborar en esta etapa que ha comenzado hace varios años, de lograr una mejor salud ambiental. Sin embargo, en esta campaña, las rollas, las manchas foliares, aún septoriosis de la hoja, una enfermedad que prefiere los climas fríos, también la encontramos aquí, incluso dentro de la estación experimental Paraná, con temperaturas altas, es decir, que además del clima favorable, variedades susceptibles, hay como una modificación o un cambio en los patógenos que hace que estos se adapten rápidamente a las condiciones de una determinada región. Así que hemos trabajado muchísimo, creemos que el monitoreo de nuestros colegas, la responsabilidad de los productores, ha hecho que en general se hayan realizado aplicaciones en el momento adecuado. Más de un 70% según la información de las encuestas realizadas por la bolsa de cereales de Entre Ríos, han utilizado una sola aplicación con mezclas de estrobilurinas y triazoles. Eso es muy importante porque es necesario que exista sobre la hoja del trigo algún producto preventivo que evite que la estructura o la espora de la roya penetre a la planta que ya le está ocasionando un gasto energético importante. Y por último, después del control de estas enfermedades foliares, tuvimos una aparición también ocasional, extraña y también relacionada con los climas conductivos, los vientos, las heridas, de la bacteriosis de la hoja bandera del trigo, lo cual provocó algunos casos de confusión, por ejemplo, reclamos por no control de la roya estriada o roya amarilla, que realmente es cierto, conduce a tener una confusión, pero el Inta Paraná pudo salir a tiempo y poder dar el alerta que no era necesario volver a utilizar fungicidas porque se trataba de una bacteria. También pudimos ver que estos valores no eran tan altos según las variedades y dejar un poco tranquilo a los productores y a los asesores técnicos. Nos despedimos así de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer en el primer día de la semana Recuerde Fiesta del Jamón Crudo. El Manfredi organiza el Club San Lorenzo de Manfredi y también la Municipalidad Show, espectáculos y degustación de los mejores jamones allí que ya desde hace algún tiempo vienen preparando los productores en la localidad de Manfredi una fiesta que en este 2017 cumple su décimo aniversario y cada vez se hace más grande, están todos invitados a participar. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en cada una de las redes sociales en nuestro portal web sembrandonoticias.com. Ahora nos despedimos y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. ¡Que la pasen muy bien!